Hola a todos y bienvenidos a una colaboración que cumple su segundo año con la Sociedad Química de México y the American Chemical Society. Soy Eric Holderman y seré su anfitrión para el programa de hoy titulado Aciertos, Errores y Secretos en el Diseño de Fármacos. El ponente de hoy es el Dr. Gabriel Navarrete Vázquez, profesor investigador titular C en la Facultad de Farmacia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y la moderadora es la Dra. Lena Ruiz Azuara, expresidente de la Sociedad Química de México y profesora en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ahora tengo el gran placer de pasar el micrófono a la Dra. Lena Ruiz Azuara, quien comentará sobre los detalles de la presentación y de nuestro experto. Sí, muy buenos días. Soy Lena Ruiz. Me da mucho gusto estar con todos ustedes en este webinar. Me voy a permitir presentar al Dr. Gabriel Navarrete Vázquez, que estudió la licenciatura en Química Farmacéutica Biólogo en la Facultad de Química de la UNAM en México. La maestría en farmacia, recibiendo la medalla Alfonso Caso al mérito universitario. La mención honorífica a la mejor tesis de posgrado de la Facultad de Química y del Instituto de Química en el año 2000. Alumno del Residential School of Medicinal Chemistry. Doctor en Ciencias en Química Farmacéutica en 2004 por la UNAM. También pertenece a la American Chemical Society desde 2000 en las divisiones de Química Medicinal y Química Orgánica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y realizó estancias postdoctorales en la Unidad de Biomedicina de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, en el área de Farmacología. Actualmente es profesor investigador, titular C, en la licenciatura y posgrado de la Facultad de Farmacia de la Universidad Autónoma de Morelos. Su producción científica es de 75 artículos publicados en revistas de prestigio internacional con arbitraje indexado y 1,293 citas con un índice H de 19. Ha presentado más de 90 trabajos en congresos nacionales e internacionales. Ha dirigido y titulado a 5 alumnos de doctorado, 16 de maestría, 31 de licenciatura. Es editor académico regional del Journal of the Chemistry, en Medicinal Chemistry, y coeditor de la revista mexicana de ciencias farmacéuticas. Es también árbitro de 65 revistas de prestigio internacional en las áreas de química y farmacia. Es responsable de varios proyectos de investigación financiados por CONACYT y PROMER y ha obtenido el reconocimiento al mérito en investigación en materia de ciencia 2010 por parte del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos. Sus líneas de investigación son la química farmacéutica, diseño, síntesis, química, evaluación en sílico de sustancias TIA, ASA y OXO heterocíclicas con interés farmacológico. Va a generar antiparasitarios, antidiabéticos, copartigrianos, antihipertensivos, vasos relajantes y espasmo líticos. Y nos va a presentar su seminario sobre los aciertos, errores y secretos del diseño de fármacos dentro de la línea que hemos tenido de los últimos webinars en español de lo que es el desarrollo de fármacos. Le doy la palabra al doctor Navarrete. Muchas gracias. Agradezco la invitación de la Sociedad Química de México y de la American Chemical Society para impartir este webinar. Comenzaré comentándoles la definición de química farmacéutica. Química farmacéutica es la aplicación de los principios de química orgánica y farmacología al diseño, descubrimiento, desarrollo, identificación e interpretación del mecanismo de acción de un compuesto bioactivo a nivel molecular. Esto incluye el estudio de su metabolismo y la construcción de relaciones de estructura-actividad. Cualquier persona que desee realizar diseño de fármacos debe de estar en esta disciplina de la química farmacéutica. Y comenzaremos con el primer acierto de nuestra charla. La base más fructífera para el descubrimiento de un nuevo fármaco es comenzar con uno viejo. Este es un postulado que dio el Dr. James Black, premio Nobel de Medicina, en 1988. Y lo que significa es que nosotros podemos empezar el diseño de un fármaco haciendo análogos de uno ya existente. La palabra analogía describe similitud estructural y funcional. Viene del griego analogia. Y es definida como un compuesto que comparte similitud química y o terapéutica con relación a un fármaco existente. Hay diferentes categorías de análogos. Están los análogos que presentan similitudes químicas y farmacológicas, también conocidas como análogos totales o análogos reales. También conocidos en inglés como Me Too Drugs o farmacoscopia. Tenemos también aquellos análogos que solo presentan similitud química. Estos son conocidos como análogos estructurales, activity clips o abismos o acantilados de actividad en España. Y por último tenemos aquellos análogos que muestran propiedades farmacológicas similares pero estructuras químicas distintas. Estos serán llamados análogos funcionales o en inglés scaffold hopping y en español también son conocidos como armazón biosinonímico. Hay que ser muy cuidadoso cuando se inicia un nuevo programa de búsqueda de fármacos. Y nunca hay que olvidar que la peor cosa que un químico farmacéutico puede hacer es preparar un análogo de una forma inactiva de un compuesto. Este es un postulado de Camille George Bermuth y es uno de los errores más comunes que a veces se tiene en el diseño de fármacos. No tomar en cuenta la bioquímica de la enfermedad. Esto es el mecanismo de acción por el cual nuestra molécula va a ejercer su efecto dentro del organismo. En muchas ocasiones solo se basa exclusivamente en la estructura química de la molécula líder para diseñar análogos o derivados que no pueden tener la actividad farmacológica adecuada porque estamos cayendo en un error muy común que es la manipulación del farmacóforo. El farmacóforo es la parte responsable de la actividad biológica de nuestra molécula. Si nosotros lo manipulamos, pues entonces vamos a perder actividad. Por lo tanto, las modificaciones deben de hacerse siempre en la parte auxiliar, también conocida como parte auxofórica o aptofórica de la molécula. Por lo tanto, es muy importante identificar la parte tanto farmacofórica como aptofórica, así como otras dos partes que existen en todas las moléculas bioactivas, que son el metabóforo y el toxicóforo. Dentro de estos fragmentos estructurales que tiene una molécula bioactiva, tenemos, como habíamos comentado, al farmacóforo, que es un ensamble de factores estereoelectrónicos necesario para asegurar una óptima interacción supramolecular entre nuestra molécula diana y el sitio específico, generando una respuesta biológica. Esta será la parte entonces de la molécula que es responsable de la acción farmacológica, la cual no debe ser manipulada durante el diseño de nuestra molécula bioactiva. El auxóforo es la parte de la molécula que refuerza las interacciones del farmacóforo. Aquí es donde vamos a realizar nosotros todas las manipulaciones moleculares posteriores. Seguimos con el toxicóforo, que es un arreglo tridimensional de átomos responsable de la acción tóxica en nuestra molécula. Y por último, el metabóforo, que es un arreglo tridimensional de átomos responsable de la bioactivación o metabolismo de este compuesto. Tenemos ahora una pregunta de encuesta para la audiencia. ¿Cuál de los siguientes anillos de tres miembros es estable al metabolismo y no tóxico para el organismo? La acididina, el ciclopropano, epóxido, tirano. Y tenemos 5, 4, 3, 2, 1, ya, para responder. Muy bien. Efectivamente, el anillo de ciclopropano es estable al metabolismo, pero hay otros anillos y grupos funcionales los cuales no lo son e incluso pueden generar efectos tóxicos. A este tipo de compuestos o grupos funcionales se les conoce como toxicóforos y son alertas estructurales cuando uno está llevando a cabo el diseño de moléculas bioactivas. Por lo tanto, estos grupos funcionales que les voy a mostrar a continuación no deben de estar presentes en un diseño racional de fármacos. En primer caso, tenemos a este anillo de tres miembros con nitrógeno, que es la acididina, bastante electrofílico, su contraparte con oxígeno, que sería el epóxido, los carbonilos alfabetoinsaturados, que son aceptores de Michael, las alopirimidinas, las N-cloroaminas, ésteres electrofílicos, que estén bastante tensionados, furanos y tiofenos monosustituidos, aldeídos, aldeídos que son muy reactivos y que pueden interaccionar con grupos amino de proteínas, halogenuros de ácidos que van a ser inestables en medio acoso y aparte muy reactivos, lo mismo para halogenuros de alquilo, compuestos nitrosos, sulfonatos y socianatos, mostazas nitrogenadas, epóxidos y sobre todo alquenos y alquinos terminales, los cuales se pueden epoxidar vía citocomo P450 y generar agentes reactivos que puedan dañar y provocar mutagénesis o carcinogénesis. Así es que toda esta colección de grupos funcionales que les muestro en la diapositiva deben ser evitados en un diseño racional de moléculas para no generar un daño posterior debido a que todos estos son toxicóforos. Otro error muy común que se lleva a cabo en el diseño de sustancias bioactivas es el uso de estos grupos funcionales conocidos como PANES en una molécula diseñada. Un PANES es un compuesto que aparenta ser activo, es decir, son aquellos compuestos que interfieren en todos los ensayos mostrando ser falsos positivos. Y es debido a su reactividad química. Muchos de ellos son carbonilos alfabeteinsaturados o son grupos de tipo catecol o quinonas, las cuales reaccionan inmediatamente en el medio donde se está llevando a cabo el ambiente de la actividad farmacológica y nos dan un falso positivo. Actualmente muchas de las revistas en el área de química farmacéutica o química medicinal, revisan primeramente que los compuestos que sean enviados en los artículos no contengan estos grupos conocidos como PANES, sino inmediatamente son rechazados y devueltos a el autor. Un acierto que podemos tener en la elección adecuada de un bioensayo para llevar a cabo la actividad farmacológica de una molécula bioactiva es elegir este tipo de bioensayos, ya sea in vitro, in vivo, ex vivo o in sílico. Cuando tenemos la colección de todos ellos, le podemos llamar incombo. Y de esta manera, pues poder interpretar de mejor manera los resultados que obtenemos al tener las actividades farmacológicas de nuestros compuestos diseñados. Tenemos otra encuesta para la audiencia. Un sinónimo de fármaco es medicamento, droga, compuesto bioactivo, principio activo. Y tenemos 5, 4, 3, 2, 1, ya. Efectivamente, hay diferentes acepciones de la palabra fármaco dependiendo del idioma, pero es un error muy común la confusión de dimisiones. Fármaco es toda sustancia natural, sintética o biotecnológica que tenga algún tipo de actividad y que se identifique por sus propiedades físicas, químicas o acciones biológicas, que no se presente en forma farmacéutica, pero que reúna las condiciones para ser empleado como medicamento o ingrediente del mismo. Así es que su sinónimo sería principio activo o ingrediente farmacéutico activo. Un medicamento será el fármaco más los excipientes. Esto es, aquella sustancia que en una dosis ya bien determinada y en una forma farmacéutica, una cápsula o una tableta o cualquier comprimido, sirva para procurar la salud en forma total o parcial, restableciendo el equilibrio de las funciones de un organismo. Existe también un error muy común al momento de hacer la traducción de la palabra drog en inglés. Drog en inglés se refiere tanto a fármacos como a medicamentos y como a sustancias de abuso, pero en español el término droga se refiere a un fármaco psicoactivo, es decir, aquel que actúa a nivel del sistema nervioso central, altera los sentidos, la percepción, el estado de ánimo y el comportamiento. Es también conocido como sustancia de abuso. El compuesto bioactivo, que es de lo que nosotros estamos hablando en este webinar, es una entidad química de origen natural o sintético, o también puede ser biotecnológico, que muestra algún tipo de actividad farmacológica y esta puede ser benéfica o tóxica. Y se puede definir como un compuesto bioactivo ordinario, cuya potencia medida en su concentración invitoria media o concentración efectiva media está entre los 10 y los 100 micromolar, un compuesto bioactivo de tipo HIT, cuya potencia se encuentra entre los 1 y los 10 micromolar, y el compuesto líder o cabeza de serie, cuya potencia se encuentra por debajo de los 1000 nanomolar. Dentro de la metodología de la modificación molecular, tenemos diferentes procesos, dentro de los cuales están los procesos generales, que es la disgregación o simplificación de la molécula, y la conjunción, que es la asociación molecular. También tenemos a los procesos especiales, en donde podemos alterar, ya sea aumentando o disminuyendo las dimensiones y la flexibilidad de la molécula, o alterar sus propiedades fisicoquímicas por introducción de nuevos grupos o sustitución de nuevas partes. Vamos a revisar cada uno de ellos a continuación. Dentro de los procesos generales, en la parte de disgregación o simplificación molecular, se trata de hacer una molécula que es compleja, a una que sea menos compleja, es decir, disectar la molécula original para eliminar todo grupo funcional que no contribuye con la actividad. En este ejemplo tenemos el caso de la fisostigmina, un alcaloide que se aísla de la eserina, donde podemos observar la presencia de dos centros asimétricos, los cuales no participan en el reconocimiento molecular con el sitio de acción, que es la cetilcolinesterasa. Por lo tanto, estos grupos solo le están dando complejidad a la molécula y se ha llegado a determinar que no son necesarios para su actividad. Los podemos remover y generar una estructura que sea mucho menos compleja, como es el caso de la neostigmina, y la cual puede ser incluso hasta más activa que la molécula que le dio origen. Tenemos también, dentro de la conjunción o asociación molecular, la parte que se conoce como hibridización, que es una asociación de diferentes entidades a través de enlaces covalentes. En el ejemplo que traigo para mostrarles, está esta estructura que se llama estramustina. La estramustina está conformada de dos farmacóforos principalmente. En primer caso, tenemos a la estructura del estradiol, que es la que podemos observar con el puntero en la pantalla. Y en el segundo caso, tenemos a la parte de una mostaza nitrogenada. Este tipo de sustancias son híbridos, las cuales contienen dos estructuras farmacofóricas que van a poder interactuar con diferentes receptores. En el primer caso, el estradiol lo hará con los receptores de estrógeno, que se encuentran principalmente localizados en las glándulas mamarias y en la región cervicouterina. Y la parte de la mostaza nitrogenada hará enlaces covalentes con el DNA para poder tratar cáncer, ya sea de mama o cáncer cervicouterino. Y de esta manera, el estradiol estará vectorizando la molécula para que se aloje principalmente en estas dos regiones. En otro de los ejemplos que traigo para mostrarles, tenemos dos estructuras, la estructura azul y la estructura roja, las cuales van a ser inhibidores enzimáticos de las enzimas 11-beta-hidroxyesteroide-deshidrogenasa tipo 1 y proteín tirosinfosfatasa 1b. Ambas enzimas participan en el proceso de la diabetes. Si nosotros las inhibimos, podemos entonces disminuir los niveles de glucosa en sangre. Así es que se decidió, en nuestro grupo de trabajo, hacer una hibridización de ambos grupos, tanto el grupo azul como el grupo rojo, donde tenemos la parte de la bensensulfonamida y por el otro lado tenemos la parte del benzotiazol, generando los compuestos híbridos de tipo benzotiazol-bensensulfonamida que inactivaron a ambas enzimas y disminuyeron los niveles de glucosa en ratas diabéticas. Por lo tanto, este tipo de estrategia de modificación molecular es muy utilizada y bastante exitosa, la hibridización molecular. Un tercer ejemplo es hacer un híbrido tripartita, es decir, partir de tres estructuras farmacofóricas con diferentes actividades farmacológicas y generar un compuesto híbrido de las tres. En este ejemplo muestra la cloroquina, que es un antiparasitario muy conocido, el etambutol y el isoxilo, que son fármacos de segunda línea para el tratamiento de Mycobacterium tuberculosis. Nosotros decidimos hacer una hibridización de tipo tripartita, conservando al farmacóforo de la cloroquina, el fragmento central que sería la parte del etambutol que está en rojo, y un derivado del isoxilo, que en vez de ser una tiurea es una urea. Y determinamos su actividad antiprotosuaria y antituberculosa, generando compuestos de tipo HITS y en algunos casos compuestos de tipo LIDER para el tratamiento de esta parasitosis y de la infección por Mycobacterium tuberculosis. Existen también otros tipos de ensayos que hemos hecho utilizando otros agentes antiprotosuarios, como es el caso de la pentamidina. Esta molécula es altamente tóxica debido a que es metabólicamente reactiva. Va a ser hidroxilada por citocromo P450, generando estructuras NN dihidroxiladas, las cuales van a provocar estrés oxidativo en el organismo, provocando los efectos adversos. Nosotros decidimos hacer un híbrido de esta pentamidina con el núcleo benzimidasólico, con el fin de vectorizar o dirigir el metabolismo ahora hacia los anillos aromáticos del benzimidasol, y con esto disminuir la toxicidad de las moléculas. Y lo que observamos fue que nuestros compuestos fueron muy buenos como antiprotosuarios y aparte no fueron tóxicos como la pentamidina. Bien, en las alteraciones que modifican las dimensiones y la flexibilidad de la molécula, partimos de dos estructuras que son productos naturales ligeramente complejos, como es el gigantol y el resveratrol, que son vivencilos o estilbenos. Y decidimos diseñar moléculas de tipo fenil-naftaleno. Sin embargo, los fenil-naftalenos son altamente tóxicos y nuestro diseño cambió ahora a ser una contracción del anillo de naftaleno a un anillo de indeno. Sin embargo, este anillo de indeno es difícil de sintetizar, por lo cual decidimos hacer una modificación en los átomos de carbono del anillo de cinco miembros, cambiándolos por nitrógenos. Y de esta manera pudimos obtener a los derivados de tipo benzimidazólicos, los cuales fueron mucho más activos que los compuestos que les dieron origen, en este caso gigantol y resveratrol, con un efecto de tipo espasmolítico. Podemos ver en las estructuras tridimensionales la presencia del benzimidazol y en amarillo podemos ver también la presencia del resveratrol y vemos cómo ocupan un espacio de tipo estérico similar y, por lo tanto, las actividades farmacológicas se conservan. Ya habíamos comentado que hay dos grupos funcionales que son muy utilizados, pero que son muy tóxicos. En este caso son los alquenos y los alquinos. Cuando tenemos un alqueno y queremos unir dos grupos funcionales a través de un alqueno, le conocemos a este análogo como vinílogo. Cuando se trata de un alquino, le conocemos como etinílogo. Dijimos que estos dos grupos funcionales son bastante reactivos debido a que se epoxidan y generan estructuras altamente reactivas, por lo cual no son adecuados para un buen diseño de fármacos. ¿Qué es lo que debemos nosotros de hacer? Pues entonces podemos poner dobles enlaces conjugados, pero bajo la presencia de un anillo de benzeno o de un anillo heterocíclico, a los cuales les llamaremos arenólogos o ciclovinílogos. Uno de los errores más comunes que uno puede incluir es adicionar un anillo de benzeno en medio de dos anillos que ya están fusionados para tener este anillo tricíclico que podemos observar en rojo. ¿Por qué es un error muy común? Porque estos anillos tricíclicos generalmente son planos y van a tener la particularidad de intercalarse con el DNA. Esto provocará daño de tipo genotóxico en la célula o en el organismo y si nuestro diseño no está asociado con agentes citotóxicos, entonces este será uno de los efectos adversos que contendrá nuestra molécula. En el caso de la anita soxanida, que es un antiparesitario muy común utilizado actualmente para infecciones por protozoarios anaerobios, decidimos nosotros hacer un benzólogo introduciendo un anillo de benzeno entre las dos partes fundamentales que es la parte roja, el grupo nitro y la parte azul que sería el aminotiazol y ver cómo influía la presencia de este anillo de benzeno en la actividad farmacológica. Lo que observamos es que el benzólogo número uno de la anita soxanida fue en la mayoría de los casos más activo que esta y menos tóxico. Por lo tanto, esta estrategia también es adecuada para la generación de moléculas bioactivas. ¿En qué posición de un benzeno monosustituido se debe de realizar las modificaciones moleculares para obtener compuestos bioactivos? ¿Posición orto, meta o para? Tenemos que responder 5, 4, 3, 2, 1, 0. El secreto se encuentra en que cuando tenemos nosotros un anillo aromático, este, si está monosustituido, va a ser metabolizado por el citocromo P450 y la posición que va a ser oxidada es la posición para. Esta posición, al ser oxidada, rápidamente será más polar y podrá ser eliminada en orina y en heces. Sin embargo, si esto no ocurre, inmediatamente se recurrirá al metabolismo de fase 2 donde se formará un glucurónido y este sí, ya podrá ser eliminado en orina y heces. Así es que si nosotros bloqueamos la posición para de un benzeno monosustituido, podemos aumentar la vida media. Solo hay que hacer una elección adecuada de los sustituyentes. En el caso de incluir un grupo metilo, por ejemplo, este es un grupo metabofórico, el cual también es oxidado rápidamente por citocromo P450 al correspondiente ácido carboxílico, el cual se eliminará por orina y heces. Y si no es lo suficientemente soluble en agua, entonces se convertirá en el glucurónido, el cual ya podrá ser eliminado. Así es que este grupo metilo es un metabóforo y será rápidamente eliminado. ¿Qué otros grupos funcionales podemos nosotros utilizar para bloquear este metabolismo en posición para? Dentro de esos grupos funcionales, que pueden ser intercambiables y equivalentes en cuanto a su actividad farmacológica, se encuentran los bioisósteros. Hay diferentes tipos de bioisósteros, pero los principales, y en esto les voy a dar un secreto y un acierto, es el elegir a los siguientes cuatro átomos. Fluor, cloro, trifluometilo y ciano. ¿Por qué estos grupos son los que deben de encontrarse principalmente en una modificación molecular? Bueno, como ya habíamos dicho, citocromo P450 lleva a cabo el metabolismo en anillos aromáticos monosustituidos o, en este caso, disustituidos. ¿Dónde se va a llevar a cabo el proceso metabólico? Generalmente se lleva a cabo en posición para con respecto al heteroátomo, que sea el más electronegativo. En este caso vemos el heteroátomo A o el heteroátomo B, teniendo entonces la posibilidad de tener la hidroxilación en las posiciones 5 o 6. Por eso es que debemos nosotros de incluir estos grupos funcionales, fluor, cloro, trifluometilo y ciano en esas posiciones, con el fin de retardar o bloquear el metabolismo de fase 1. Una característica muy interesante de estos derivados es que a veces la gente diseña moléculas con grupos hidroxilo. Sin embargo, estos grupos hidroxilo, si no son indispensables para el mecanismo de acción, pues entonces lo único que harán es que la molécula será más polar y susceptible a un metabolismo de fase 2, por lo tanto, su vida media disminuirá. Para esto hay que usar bisósteros no clásicos del grupo hidroxilo. ¿Cuáles son estos bisósteros no clásicos del grupo hidroxilo? Tenemos a la amida, a la sulfonamida, podemos tener también a un análogo superior, que sería el carbinol, y a la urea. En el caso de tener catecoles, que como mencionamos anteriormente, son grupos PENs o falsos positivos, nosotros los podemos reemplazar por un grupo de tipo benzimidasol, ya que el secreto se encuentra en que en el catecol tenemos donadores y aceptadores de puentes de hidrógeno, los cuales van a formar una estructura de tipo cíclica al llevarse a cabo esta interacción por puente de hidrógeno intramolecular, la cual es mimetizada por el anillo benzimidasol. Y de esta manera podemos nosotros equiparar las actividades farmacológicas. Tenemos ahora otra encuesta para la audiencia. ¿Cuál de los siguientes halógenos es el más frecuentemente utilizado en diseño de sustancias bioactivas? ¿El yodo, el bromo, cloro o flúor? Tenemos 5, 4, 3, 2, 1, ya. Ahora, el flúor es uno de los halógenos más utilizados, seguido por el cloro. Fíjense que el flúor se encuentra en un 57% de la mayoría de los fármacos que se encuentran en el mercado, seguido por el átomo de cloro y en las últimas posiciones el bromo y el yodo. ¿Por qué no deben ser utilizados bromo y yodo en el diseño de una molécula bioactiva, en el diseño racional de una molécula bioactiva? Esto lo vamos a ver posteriormente. Si nosotros queremos utilizar a un compuesto que imite el tamaño del bromo, sabemos que el bromo es un átomo bastante grande, podemos utilizar a el grupo isopropilo. Y en el caso del yodo, podemos cambiarlo por un grupo terbutilo. Ambos tendrán características estéricas similares a los correspondientes halógenos y de esta manera no ejercerán el efecto tóxico relacionado con bromo y con yodo. Así es que decíamos que el secreto y el acierto es que cuando tenemos un anillo aromático y como lo hemos sustituido, las siguientes sustituciones se tienen que hacer en posiciones para, con flúor, cloro, trifluorometilo y ciano. Y esto era debido a que tanto el flúor como el trifluorometilo y el ciano no van a ser metabolizados por citocromo P450 para generar el derivado hidroxilado. Sin embargo, el átomo de cloro sí puede llevar a cabo este proceso de oxidación. Y a esto se le conoce como el desplazamiento NIH. Es una transposición en la cual el compuesto clorado se epoxida vía citocromo P450 generando el epóxido, el cual al momento de abrirse se reordena para pasar el átomo de cloro de la posición 4 hacia la posición 3 y de esta manera generar el compuesto de tipo carbonílico, el cual estará en equilibrio tautomérico con el correspondiente fenol. Y de esta manera se ha observado que el átomo de cloro sí puede ser atacado por el metabolismo. Así es que este lo único que hará será retardar el metabolismo mientras que flúor, trifluorometilo y ciano lo bloquearan. Habíamos dicho que el bromo y el yodo son tóxicos y su toxicidad está en función de sus propiedades físico-químicas. La unión carbono-bromo y la unión carbono-yodo son muy lábiles al metabolismo debido a que citocromo P450 los puede romper y generar entonces cationes bromonio y yodonio, los cuales se unirán, por ser electrófilos, hacia las proteínas que se encuentran en nuestro hígado y en el riñón provocando efectos hepatotóxicos y nefrotóxicos. Y esta es la razón por la cual no deben ser utilizados compuestos ni bromados ni yodados en un diseño racional de moléculas bioactivas. Aquí podemos observar una estructura de tipo biozoestérica en la cual tenemos un benzimidazol que en la posición 5 tiene un hidrógeno y se hizo el cambio con diferentes halógenos, cloro, flúor, trifluorometilo y ciano, que son los cambios que les recomendé hace un par de diapositivas, donde podemos observar que las actividades farmacológicas incrementan conforme se va haciendo el cambio biozoestérico. De esta manera nosotros podemos decir que estos cambios son adecuados para generar moléculas bioactivas. Otro ejemplo lo tenemos en estas estructuras, las cuales poseen en la posición 5 un grupo de tipo electroatractor, en el caso del pimo-bendán, que es un compuesto que se utiliza para el tratamiento de enfermedades congestivas cardíacas. Nosotros decidimos quitar esta estructura de esta diacinona y reemplazarla por un grupo nitro y un grupo trifluorometilo, los cuales son electroatractores, como en el caso de esa diacinona. Lo que observamos fue que al hacer este intercambio biozoestérico, la actividad aumentó hasta 148 veces cuando se reemplazó este grupo por un trifluorometilo o por un grupo nitro. Además de que se observó un descenso en la presión arterial sistólica cuando se administra en vivo en ratas hipertensas. Un grupo funcional muy utilizado son los ácidos carboxílicos. Estos tienen diferentes propiedades físico-químicas. Un secreto es que a pH fisiológico, que es pH 7.4, todos los ácidos carboxílicos van a estar en forma de carboxilatos. Esto significa que cuando un ácido carboxílico ingresa a nuestro organismo va a encontrarse como carboxilato. Esta es la estructura del naproxeno, el cual se va a encontrar en su forma de naproxenato. Todos los ácidos carboxílicos con un PKA entre 4 y 6 van a estar ionizados a pH fisiológico. Y esto nos da diferentes ventajas y desventajas en este grupo funcional. Las ventajas son la acidez, las interacciones fármaco-sitioactivo, ya sea formaciones de interacciones electrostáticas o de enlaces de hidrógeno, pero las desventajas son su inestabilidad y su toxicidad metabólica, la difusión pasiva limitada a través de membranas biológicas debido a la polaridad de la molécula, la absorción y biodisponibilidad erráticas y la imposibilidad de cruzar la barrera hematoencefálica. Es muy común que cuando uno está diseñando moléculas para enfermedades del sistema nervioso central, pues ponga en su estructura un ácido carboxílico. Esto es un error muy grave porque los ácidos carboxílicos no pueden permear ni atravesar la barrera hematoencefálica por difusión pasiva y por lo tanto no llegarán al sistema nervioso central. Esto ha sido utilizado, por ejemplo, para disminuir los efectos de sedación que producen algunos antihistamínicos de la vieja generación. Los de nueva generación, como el caso de la afexofenadina, tienen un grupo ácido carboxílico el cual impide que atraviesen la barrera hematoencefálica y con esto se disminuyan los efectos de sedación y sueño que producen la mayoría de los antihistamínicos tradicionales. Por esto nosotros podemos utilizar algunos reemplazamientos bisoestéricos del ácido carboxílico como puede ser el tetrazole, que es el más común, o la tiesolidin diona, las cuales siguen siendo ácidas y conservan características fisicoquímicas similares a la de los ácidos carboxílicos. Una alternativa para mejorar la farmacocinética de estos ácidos carboxílicos es el generar profármacos. El profármaco más común es el éster. Debido a que en nuestro organismo tenemos diferentes esterazas, principalmente en el plasma sanguíneo, una vez que estos ésteres lleguen a torrente sanguíneo rápidamente serán hidrolizados y convertidos en el ácido carboxílico correspondiente. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado porque en el caso de productos naturales es muy común diseñar series de ésteres como derivados bioactivos de productos naturales, el estermetílico, etílico, propílico, etcétera. Sin embargo, todos ellos serán profármacos. El secreto está en que los ésteres poco impedidos son metabóforos, es decir, rápidamente van a ser hidrolizados por las esterazas plasmáticas para convertirlos en los correspondientes o alcoholes o ácidos carboxílicos que serán las estructuras que contengan la actividad farmacológica. Realizamos nosotros una serie de moléculas como agentes antidiabéticos, los cuales contienen un grupo éster que facilita la administración tanto en vivo como la absorción y al momento de ser metabolizado, el compuesto se convierte en el ácido carboxílico que es el que tendrá la actividad farmacológica. Nosotros pudimos observar en un ensayo antidiabético que a la primera hora de la administración no se observaba ningún efecto debido a que la molécula no había sido metabolizada, pero después de la hora 3, ya que se había convertido en el ácido carboxílico, había un descenso de las cantidades de glucosa en sangre de hasta un 50%. Y con esto podemos mejorar esas características de absorción que son muy difíciles de obtener en ácidos carboxílicos. Un error también muy común es no considerar al momento del diseño los criterios de Lipinski, también conocido como la regla de los 5. Esta nos indica que habrá problemas de permeabilidad o absorción por difusión pasiva cuando un prototipo presente más de 5 donadores de puentes de hidrógeno, cuando tenga un peso molecular mayor de 500, un coeficiente de partición mayor de 5, o más de 10 exceptores de puentes de hidrógeno expresado como la suma de nitrógenos y oxígenos. Esto es muy importante al momento del diseño de una molécula. Sin embargo, un error que también es muy común es aplicar esta regla de Lipinski a productos naturales o a compuestos que se absorban vía transporte activo. Claramente mencionamos que esta regla de Lipinski solo va a ser aplicada a aquellos compuestos que se absorban por la vía de la difusión pasiva. Otros criterios que también son utilizados, aparte de la regla de Lipinski, son los criterios de Oprea o los criterios de Bieber, entre los cuales se encuentra un peso molecular de 357 en promedio, un coeficiente de partición de 2.52 en promedio, una refractividad molar de 97, un número de átomos promedio de 48, y si nosotros queremos tener una buena absorción neural, el área polar superficial que debe tener nuestra molécula debe estar entre 100 y 150 angstroms cuadrados, pero si queremos que nuestra molécula llegue hasta el sistema nervioso central, entonces debemos de tener un área polar superficial más pequeña, de 60 a 90 angstroms cuadrados, para que pueda atravesar la barrera hematoencefálica. Un número de enlaces rotables entre 2 y 8, y por último, un número de anillos entre 1 y 4, para facilitar las interacciones PP con los sitios de acción. Estos criterios de Lipinski y criterios de Bieber y Oprea, nosotros los podemos calcular utilizando un programa computacional que se encuentra en línea, un software MOL Inspiration, el cual ustedes dibujan la estructura en este constructor molecular, y posteriormente solicitan calcular las propiedades, e inmediatamente lo que obtendrán con este servidor en línea, llamado MOL Inspiration, son las características de Lipinski, y el número de violaciones que se tenga a esta regla, así como otros criterios, como son el número de átomos totales, y el número de enlaces rotables. Pero algo muy importante es que este software MOL Inspiration, nos da una notación unidimensional de la estructura química, que se conoce como el código SMILES, el cual posteriormente va a ser utilizado para llevar a cabo predicciones de actividades farmacológicas en estructuras químicas, sin tener que dibujarlas en dos dimensiones. Entonces, este código SMILES es una notación unidimensional exclusiva que nos da conectividad entre los átomos de estas moléculas. Así es que un acierto puede ser el uso de métodos predictivos computacionales, ya sea antes de llevar a cabo la síntesis, como son los criterios de Lipinski, la farmacodinamia, la parte farmacocinética y la toxicidad, o a posteriori, una vez que tenemos ya la evaluación farmacológica, en el caso, por ejemplo, del docking molecular para explicar el mecanismo de acción, o las características metabólicas que pueden tener estas moléculas. Otro de los recursos accesibles en Internet es el programa computacional, conocido como PAS Online. Este programa, un predictor del espectro de actividad biológica, el cual va a comparar la estructura de la molécula que nosotros dibujamos en dos dimensiones con la base de datos que ellos tienen, para arrojarnos una probabilidad de actividad, que la podemos ver en rojo, con el puntero, y una probabilidad de inactividad, que la podemos ver en azul. Y de esta manera, saber si nuestra molécula posee o no la actividad farmacológica que nosotros estamos buscando. Para esto, hay que o dibujar la molécula en dos dimensiones, o utilizar el código SMILES, que les comentaba esta notación unidimensional, que podemos obtener con el programa MOL Inspiration. Y lo único que hay que hacer es pegar el código SMILES, y obtener la predicción en donde nos arrojará las diferentes probabilidades, tanto de actividad como inactividad. En este caso, esta molécula es un análogo de la lidocaina, que es un anestésico local, y podemos observar que el programa predice con un 87% de probabilidad que la molécula tendrá este efecto como anestésico local. Pero, aunado a esto, también nos da características de efectos tóxicos que puede mostrar esta molécula. Los agentes de este tipo, generalmente, son tóxicos para el sistema sanguíneo, por lo tanto, aquí podemos observar que esta molécula podrá tener también un efecto de hematemesis. Un programa computacional similar es Swiss Target Prediction, el cual funciona muy similar a PASS. Nosotros debemos de dibujar la estructura en dos dimensiones, o, en su caso, insertar el código SMILES, obtenido con el programa MOL Inspiration, que está en línea. Y de esta manera, pues nos arroja una serie de posibles sitios de acción, o targets, los cuales estarían relacionados con la molécula que nosotros dibujamos. Y de esta manera, complementar o tener un poco más de visión en cuanto a los efectos farmacológicos que pueda tener nuestra molécula. Ya para terminar, les voy a hablar de dos principales fuentes. Una de ellas es la parte farmacocinética y toxicológica, que podemos nosotros calcular o predecir con este programa computacional, que se llama ADMETSAR, y que está libre en línea. Nosotros tenemos que incluir el código SMILES, o este en la optación unidimensional, y lo único que tenemos que hacer es llevar a cabo la predicción. Y nos dará características farmacocinéticas, como es si nuestra molécula puede atravesar la barrera hematoencefálica, nos dará positivo o negativo. Si es positivo, indicará que sí. Y la probabilidad es del 94%. También nos indica si nuestra molécula puede ser substrato o inhibidor de glicoproteína P, que está asociado con los procesos de resistencia a fármacos, y también nos puede dar características de metabolismo, es decir, si nuestro compuesto puede ser substrato o inhibidor de diferentes isoformas de citocromo P450. Aunado a esto, también nos indica la toxicidad que puede mostrar nuestra molécula, ya sea cardiotoxicidad, si es que bloquea a el canal HERG, mutagenicidad, carcinogenicidad o genotoxicidad, dependiendo de lo que nosotros queramos ver, y algunos otros efectos tóxicos sobre diferentes sistemas biológicos. Así es que es un programa bastante completo, que nos puede ayudar a predecir este comportamiento farmacocinético y toxicológico. Y por último tenemos a el predictor de metabolismo. En este caso, desarrollado por la Universidad de Cambridge, que también está en línea y que es gratuito. Este servidor, conocido como MetaPrint 2D React, nos da los posibles metabolitos que se pueden generar de una estructura que nosotros incluyamos. Así es que metemos el código SMILES, o podemos también dibujar la molécula, e inmediatamente nos sacará dos pantallas, en las cuales tenemos en la primera de ellas, una serie de colores, los cuales indican la frecuencia con la que se podrá llevar a cabo el proceso metabólico. En este caso, he seleccionado a el éter que podemos observar en la pantalla, un éter metílico, el cual va a sufrir una reacción de o desalquilación o desmetilación, y en la parte derecha de nuestra pantalla podemos observar el metabolito producido. Y de esta manera, predecir diferentes comportamientos. Así es que es un acierto el usar métodos computacionales para discriminar posibles compuestos tóxicos y con pocas posibilidades de ser bioactivos. Utilizando todos estos criterios que les he mencionado anteriormente, podemos tener un mayor porcentaje de éxito para generar moléculas bioactivas. Y estos serían entonces mis comentarios finales. Si utilizamos modificaciones moleculares racionales, utilizando criterios químico-farmacéuticos, podemos optimizar la potencia de compuestos. A veces la química compleja y elegante no garantiza la obtención de compuestos bioactivos. Lo más importante es el diseño molecular racional. Los secretos que les comenté durante esta presentación, pues realmente no son secretos, sino son frutos de la poca difusión del conocimiento químico-farmacéutico. Y los errores pueden ser minimizados si existe actualización de conceptos en el área de la química farmacéutica. Existen muchos libros entre los cuales nosotros podemos revisar estas características que yo les comenté. Y les presento a mi grupo de investigación de Laboratorio 5 de Química Farmacéutica de la Facultad de Farmacia en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Les dejo mi contacto por si tienen dudas o preguntas y agradezco su atención. Sí, tenemos la primera pregunta para el doctor Gabriel. ¿Podría explicarme el concepto de auxofórico y eptofórico, por favor? Muy bien. El grupo auxofórico o aptofórico son aquellos grupos que se encuentran asociados al farmacóforo, es decir, al que es el responsable de la actividad farmacológica. Estos grupos lo único que hacen es favorecer las interacciones y reforzar esas interacciones que hace el farmacóforo con el sitio de acción. Recordemos que para que un agente muestre actividad farmacológica debe de tener un reconocimiento molecular con algún receptor o alguna enzima, incluso con el DNA. Entonces, para favorecer estas interacciones, los grupos auxofóricos, como su nombre lo indica, auxilian o favorecen o refuerzan estas interacciones, provocando que entonces la energía libre de unión sea mayor y de esta manera el complejo farmacoreceptor sea más estable. Sí, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿La disgregación es lo mismo que retrosíntesis? No. La disgregación es llevar a cabo de una molécula más compleja una que sea menos compleja. En el caso de la retrosíntesis, lo que se hace, aparte de la química orgánica sintética, es de tener un producto, poder observar cuáles serían los principales reactivos que podríamos utilizar para llevar a cabo este producto. Entonces, en el caso de la química farmacéutica, la disgregación solo se refiere a quitar todos aquellos grupos funcionales que no participan en el reconocimiento molecular y dejar exclusivamente el farmacóforo para que éste genere su acción dentro del organismo. Gracias, Gary. Otra pregunta. ¿Qué consideraciones moleculares se deben de tomar en cuenta para hacer una hibridación? Muy bien. La primera y la más importante es el no juntar o el no unir dos estructuras que pueden ser antagónicas. Es decir, unir un agonista con un antagonista. Eso no se debe de hacer debido a que estaríamos quitando la actividad farmacológica de ambos grupos funcionales. Lo ideal, como siempre lo digo en mis pláticas, es involucrarse en la bioquímica de la enfermedad. Y una vez que uno se involucra en la bioquímica de la enfermedad, puede elegir dos targets o dos sitios de acción que estén involucrados en la patogenia y de esta manera escoger dos grupos funcionales que puedan ser unidos mediante enlaces covalentes y generar el compuesto híbrido. Pero la consideración principal es no unir dos grupos antagónicos. Muy bien. Sí, tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son los productos metabólicos de las N-cloraminas? Muy bien. Las N-cloraminas normalmente se forman de la acción de las aminas con compuestos halogenados, principalmente aquellos que ponen en las albercas. El olor común que tenemos en las albercas, que es un olor que todo mundo distingue, es de una N-cloramina y las aminas van a ser pues aminas que desprendemos todos los que nos metemos a nadar. Entonces ese olor picoso es el olor de una N-cloramina y la N-cloramina se rompe para formar un ion cloronio que como decíamos, este ion cloronio se puede unir a proteínas formando entonces aductos tóxicos para el riñón y para los hepatocitos. Muy bien. Tenemos otra pregunta. ¿Qué diferencia existe entre el IC50, el CE50 y el CC50? La concentración inhibitoria media o IC50 normalmente se emplea cuando estamos hablando de cinética enzimática. Cuando tenemos la inhibición de una enzima, entonces hablaremos de concentración inhibitoria media o concentración inhibitoria 50. En el caso de la concentración efectiva media, es en el caso de receptores. Cuando un agonista interacciona con un receptor, podemos hablar entonces de concentración efectiva media. Y para el caso de concentración citotóxica media o CC50, esta la vamos a utilizar cuando estemos llevando a cabo actividades farmacológicas relacionadas con citotoxicidad, por ejemplo, en líneas celulares que son cancerígenas o en líneas celulares normales, dentro de las cuales puede estar llevándose a cabo un efecto tóxico por parte de los compuestos. Otra pregunta, con el fin de que sea más bioactiva la molécula, ¿se debe hacer una síntesis en posición para con el fin de evitar degradación y o eliminación? Efectivamente, como lo dije en el webinar, la posición para normalmente es atacada por citocromo P450 y esto hará que la molécula que no está protegida en esa posición rápidamente sea metabolizada y excretada del organismo. Así es que si nosotros incluimos un grupo funcional en esta posición, que puede ser flúor, cloro, trifluorometilo o ciano, vamos a retardar o incluso vamos a impedir el metabolismo, aumentando la vida media de nuestra molécula dentro del organismo y de esta manera, pues teniendo un espectro de acción, pues más elevado. Gracias. Otra pregunta, ¿en el caso de productos biotecnológicos, pueden y deben ser aplicados los criterios de Lipinski? En el caso de productos biotecnológicos, normalmente estos son, podríamos nosotros incluirlos dentro del grupo de los productos naturales, ya que la mayoría de ellos, pues son generados en un ambiente de tipo natural, ¿no? Por ejemplo, en el caso de proteínas o en el caso de estos anticuerpos monoclonales, pues evidentemente no cumplirán con los criterios de Lipinski, tanto de permeabilidad como de tamaño molecular. Así es que los productos biotecnológicos no tienen que estar presentes en la regla de Lipinski, es decir, no aplica la regla de Lipinski para productos naturales, ni para productos biotecnológicos, ni para ningún otro que sea llevado hacia la célula mediante transporte activo. Muy bien, gracias. Otra pregunta, ¿cuántas violaciones a la regla de Lipinski se pueden permitir para una molécula bioactiva? Bueno, está descrito en el artículo original de Lipinski que si tiene más de dos violaciones a estos postulados, la molécula va a tener problemas de permeabilidad y de absorción y, por lo tanto, de biodisponibilidad. Así es que lo ideal es que tenga menos de dos violaciones. Es decir, con una ya sería una alerta importante, si tiene dos, entonces ya hay más probabilidades de que esta molécula no tenga una buena farmacocinética cuando se administre en vivo. Gracias. Otra pregunta, ¿qué tan caras son las licencias de los programas de diseño de fármacos? Algunas de ellos están libres y ¿qué tan complicado es su uso? Muy bien, en el caso de todas las que les mencioné en el webinar, todas son de acceso libre en internet. Les dejo los recursos online al final de la presentación en las diapositivas y entonces ustedes pueden ingresar a ella. En algunos casos tendrán que suscribirse, sin ningún costo y en la mayoría es un acceso libre. Pero para el caso de aquellos que no son de acceso libre, la verdad es que las licencias son muy caras. En algunos casos van desde los 3 mil dólares en adelante y las licencias son anuales. Es decir, cada año hay que estar pagando la licencia y esto hace que sean bastante costosas. Hay muchos recursos online los cuales son gratuitos y pues este fue uno de los objetivos del webinar, hacer difusión de estos recursos gratuitos que están en internet. Y tenemos, creo que es la última pregunta, el procedimiento para desarrollo de fármacos. ¿Qué tan relacionada está con el desarrollo de alimentos funcionales? Bueno, en el caso de alimentos funcionales y fármacos, podríamos entrar a un grupo de aquellos compuestos que no son tóxicas y que son conocidos como gras. Estos compuestos que no son tóxicos, pues pueden ser utilizados de forma, hasta cierto punto, indiscriminada, porque ya está reconocido que no son tóxicas. Sin embargo, pues ya sabemos que cualquier sustancia que ingresa a nuestro cuerpo va a generar efectos adversos, incluyendo alimentos. Por eso es que existe una disciplina muy importante del conocimiento que es la química de alimentos y que en este caso, pues es diferente a la química farmacéutica de la cual, pues estamos hablando. Muchas gracias, Gabriel. ¿Qué pasaría si el porcentaje de actividad de una molécula es bajo al ser evaluado en cualquiera de estos programas computacionales? Esa es una muy buena pregunta y la respuesta es la siguiente. Estos programas computacionales se basan en bases de datos que tienen estos programas y si la molécula que uno dibuja no se parece a alguna de las que ya se encuentra en la base de datos de estos programas, pues entonces van a aparecer porcentajes bajos. Sin embargo, esto no quiere indicar que la molécula, o no nos indicaría que la molécula sería inactiva. En el caso de que nosotros hagamos el ensayo in vitro y demostremos que esta molécula efectivamente tiene actividad, pero que el porcentaje de predicción es bajo, estaríamos descubriendo una nueva entidad química biológicamente activa, la cual podría ser insertada posteriormente en estas bases de datos que se están alimentando de forma continua para que una siguiente ocasión, que alguien meta una estructura similar, pues entonces ya pueda ser, pues, identificada como una molécula bioactiva. Pero esto ocurre muy comúnmente y no hay que, pues, deprimirse al momento de que uno ve porcentajes bajos de probabilidad de actividad. Gracias. Gracias. Gracias.